Una vida organizada en el hogar. Mucha atención con esto que voy a decir, iglesia. Una casa desorganizada, sucia, con ropa por todos lados. Tal vez doblas la ropa en la mesa de la cocina, el comedor, y se queda doblada ahí por días o por doblar. O no sé si te ha pasado que lavas ropa, la sacas de la secadora o la descuelgas del tendedero, la pones en una canasta, la pones en tu cama y se queda ahí por varios días. Y nada más la estás aventando de un montón a otro montón. Cosas por el estilo. A eso me estoy refiriendo con este punto. Un hogar cristiano, iglesia, no puede tener una casa, un hogar desasiado, desorganizado. Piensa en tus habitaciones. Piensa en las habitaciones de tu hogar. ¿Cómo están? ¿Qué clase de organización necesitas allí? Y vamos a mencionar este punto constantemente en la clase de hoy. Las habitaciones de tu casa necesitan reflejar el orden del Dios que tú estás representando. Y debe ser así. ¿Cuántos de nosotros, y yo soy culpable de eso también, batallamos con nuestro buró, con el clóset de nuestra habitación, batallamos con la cama que no está tendida, batallamos con ropa que está sucia, y el punto, iglesia, es que se comienza a acumular esta clase de desaseo, de desorganización. Entonces, tenemos que pelear contra esto, iglesia, necesitamos ser creyentes. ¿Y qué es lo que pasa? Este es el punto. Decimos, bueno, nadie lo ve. Y es correcto, nadie lo ve cuando invitas a alguien a tu casa y entras a tu habitación. Abre tu refrigerador y está demasiado desasiado, demasiado sucio, con comida por todos lados, comida que vas guardando y que no hay nadie que esté limpiando el refrigerador e incluso hasta olores, ¿no? Y ahorita voy a hablar acerca de eso, pero con esa como ansiedad, muchas veces, hablando del refrigerador, hablando de la habitación, de tus recámaras, de la casa, hay una como ansiedad por deshacerte de cosas. Entonces, puede sobrar un poquitito de frijoles y tú dices, no, 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 no los quiero tirar, y le pones encima un papel aluminio y lo guardas en el refrigerador o tienes ropa que no te queda, pero es que esa fue de cuando nos fuimos a Extapas y Guatanejo y me acuerdo que ese día fue cuando yo vi una tortuguita y quiero guardar ahí mi camisa y entonces te empieza a acumular la cantidad de ropa que tienes en tu casa y le decía, necesitamos pelear contra ese tipo de cosas. Y de nuevo, a mi punto donde yo iba es, no lo vemos nosotros, pero Dios sí. Y no honra a Dios una casa así. Piensa en los closets de tu casa, piensa en la cocina de tu casa, qué clase de imagen estás reflejando. Y de nuevo, por eso yo menciono que estos todos son principios bíblicos, estamos representando la imagen de Dios. Y ahorita lo voy a atar al final con, porque tal vez, y esta clase es diferente, ¿ok? Yo la estaba preparando hace ratito en la tarde y la estaba todavía desarrollando y decía, bueno, está muy raro esto, nunca hemos hablado de estos temas. Pero ese es el punto, que tenemos que ver que el Evangelio transforma todas nuestras vidas, cada una de nuestras vidas. Y déjame hablar aquí específicamente a los jóvenes, tal vez, pero los jóvenes son conocidos por tener una habitación, una recámara súper sucia. Y los papás, ¿no? Estamos ahí peleando con ellos todo el tiempo y limpia y arregla. Ok, jóvenes que son creyentes o papá de jóvenes que son creyentes tienen que ayudarles a ver esta realidad. Tu habitación va más allá de lo que tú crees. Y como papás decimos, es que esto habla de tu persona, es que esto habla de tu mamá, de qué van a decir, que no tenías una mamá que te enseñó. No, 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 no. Esto habla de la relación que tú tienes con Dios. Necesitamos tener orden en nuestro hogar. Y los jóvenes que nos están viendo esta noche tienen que revisar esta clase de cosas que parecen triviales. ¿Qué tiene que ver el Evangelio con quitarme la ropa en la noche, aventarla en el suelo y acostarme? No, tiene muchísimo que ver y lo voy a atar al final, ¿ok? Así que, espera conmigo, no estamos nada más como en un podcast de tips caseros, ¿ok? Lo voy a atar al final con la teología bíblica del trabajo. Pero déjame darte algunos consejos con respecto a cómo tener una casa que agrade a Dios y tenga organización. Una de las cosas que nosotros hemos aprendido, Iglesia, es guarda todo lo que ocupas. O sea, si vas a sacar la plancha y vas a sacar el burro y vas a sacar el almidón y vas a sacar un vaso de agua para tirarle a la... Ok, terminas y no lo puedes dejar allí. Tienes que guardar todo lo que ocupas. Si vas a cocinar, sacas tu aceite para cocinar, lo viertes en donde lo tengas que vertir y lo guardas. No lo vas a dejar allí por si lo necesitas después. No, no, no. Si lo necesitas después, lo vuelves a agarrar y lo vuelves a dejar. Si tomaste un vaso de leche, si cenaste, vas a guardar esa... Vas a tomar esos alimentos, vas a lavarlos en ese mismo momento y los vas a poner en su lugar. O sea, lo que queremos es pelear la clase de acumulación de trabajo. Otro consejo que te quiero dar con respecto a esto es no acumular al guardar. Y esto tal vez estoy pensando, por ejemplo, en personas que tienen clósetes específicamente diseñados para guardar todo lo que ya no necesitas. No acumules. La ley del cristiano, estoy convencido, y esto no está en un versículo otra vez, pero estoy convencido, la ley del cristiano debe ser no acumulación. No podemos estar acumulando cosas. Es contaminación visual para un hogar. Abres un clóset y ves lleno de cajas, ves lleno de ropa, ves llenos de cosas y lo quieres volver a cerrar inmediatamente. Y decimos, tengo que organizar eso pronto, tengo que sacar cosas. Amigos, tienen que evitar el acumular, guardar cosas, el acumular la idea de guardar. Y tal vez tienes alguna bodega, tal vez tienes de nuevo una habitación diseñada para eso y lo quieres guardar. Tienes que sacarlo. Y es una realidad de que hay una relación entre las cosas y nosotros. porque pensamos, no, esto es lo que yo ocupaba cuando yo estaba chiquito. No, estos son los juguetes que tenían. Es para mis nietos, es para esto, aquello. Y mientras que hay un valor sentimental en algunas de las cosas, yo estoy totalmente peleado con la idea de la acumulación. La casa, amigos, la casa debe ser un lugar minimalista. Y tenemos que aprender esa frase los creyentes. Nuestro hogar tiene que ser un hogar minimalista. Hay personas de nosotros que tenemos escritorios, hay personas de nosotros que tenemos centros de mesa, hay algunos de nosotros que tenemos esquineros, hay algunos de nosotros que tenemos algún tipo de repisa en la pared y nos gusta llenarla de cosas. Y es una contaminación visual. Y esto estamos hablando ya un poquito incluso de diseño, pero es incorrecto, no está bien, es demasiado a los ojos. ¿Y por qué es un problema para nosotros? Porque a la hora de limpiar es muy, muy complicado limpiar con una casa que está repleta de cosas. Y lo que yo quiero que ustedes piensen, Iglesia, es cómo están sus habitaciones, cómo están sus hogares, incluso cómo está tu automóvil. Hay automóviles que de verdad son demasiado para mí, están llenos de basura, hay botes de refrescos tirados, hay servilletas, hay papeles de baño, hay empolturas de dulces, hay un poquito de los que tenemos niños batallamos con esto, pero uno de los asientos del carro se ensucia con algún tipo de dulce y se pone todo pegajoso y, o sea, Iglesia, tenemos que ser organizados en cada aspecto de nuestra vida y sí es un llamado importante. De nuevo, lo acabamos de leer en Efesios, nuestro andar debe ser un andar que imite a Dios en cada una de nuestras áreas. Y déjame darte un último consejo con respecto al hogar. Tira, regala y dona. Aprende esas tres cosas. Tira, regala y dona. Dona cosas. No tengas exceso de cosas en tu casa. Hay personas que tenemos, de verdad, o sea, es lo que ya no usamos, ya compramos cosas y guardamos lo que ya no usamos y lo guardamos todavía allí. Este es el punto que yo quiero que tú puedas pensar. Imagínate abrir tu refrigerador, imagínate abrir toda la cena, abrir tu closet, abrir tu closet de ropa, un closet de blancos, lo que sea, y poder ver todo en orden. Y el orden no es algo que se alcanza a través de obsesión, ¿no? Como voy a poner todo en orden de color alfabético, de colores o en orden alfabético. No, sino el orden se alcanza simplemente ocupando lo mínimo. Y hay uno de los episodios, no me acuerdo si ya lo recomendamos en nuestro podcast en YouTube, pero hay un episodio, hay una serie que se llama Minimalistas, en Netflix, se la recomiendo muchísimo, no son creyentes, tienen una cosmovisión totalmente humanista, pero le dan al centro, sin saber exactamente por qué le dan al centro. El ser humano acumula por confianza a las cosas, ¿no? ¿Para cuándo me sirva? ¿Para cuándo lo necesite? Por si lo necesito, ¿no? Y está mal la iglesia, no habla bien de una iglesia, de una familia cristiana.